Con amigos, buen día, buen lunes, Ale, buen lunes, campeona. Eh, buen lunes, buen día, Juan, campeón. Claro que sí, Maxi Martina, campeón, campeón de América. Bicam, campeón de América. Bicam, Bicam. El Bicam, ¿cómo estamos? Noche con amigos, tremenda ayer. Me pasó lo que te pasó a vos también. ¿Qué, te quedaste dormido cuando terminó? No, no, no. Habías calculado, habías calculado cuándo tenías que quedarte dormido. No, no, ocho y media, ya estaba la mesa arrasadísima. Claro. ¿Y qué hacemos hasta las diez y pico? La gente decía, che, bueno, yo me voy y lo veo en casa. Porque se iba dilatando por otro lado, ¿no? Cada vez se empezaba más tarde. No, no, y encima lo de Shakira, qué torre lo de Shakira, por Dios. Igual está bien, Shakira, eh, está bien. Digo, aburrido, eh... No, 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 no. Sí. La queremos a Shakira, pero no en esa versión la me botas. No queremos un entretiempo de 25 minutos. Ni en pedo, madre. Con nadie. Después de dos horas de delay. Sí, sí. Claro. Bueno, yo le banco un poco el playback a Shakira. Mira, qué sé yo, estás ahí, no podés hacer otra cosa. Sí. No te queda otra. Pero para esas canciones, teniendo ojos así... Pero me parece que el entretiempo... Sí, pero está promocionando sus canciones más o menos nuevas. No me importa. Digamos, no quiere vender los temas nuevos. Quiero que me entretenga, Shakira. Quiero que me entretenga, Shakira. Quiero que me entretenga, más divertido, más arriba, me parece eso, ¿no? No, no. A mí lo que me da impresión de Shakira es esto de que, pobrecita, que tiene que estar todo el tiempo haciendo... Sí. Ah. Sí. Yo pensé que se iba a lastimar. Viste, los movimientos estos, ¿hasta cuándo? Dale, Shakira, hace 30 años que estás haciendo esto. Podés cantar quietita también. Digamos la verdad, mucho más dignos los palmeras. Sí, bueno. Los palmeras, la supercopa. Bueno. No te tocan una rara que están sacando ahora. No te tocan el bombón asesino. Pero las caderas de los palmeras mienten. Eso, bueno. Estas no. Estas caderas no mienten y las de los palmeras sí. Igual fue tendencioso porque estaba ella diciendo, vamos, vamos, Colombia. Y entre tiempos fue colombiano. Sí, como el espectáculo tomado por Colombia. Total. Porque, bueno, porque Abel fue muy moderado. Abel hizo lo suyo, cantó muy lindo el himno. Pero la otra, Karol G, también se pone a agitar Colombia. Dale, que agita, boluda. Claro. ¿Entendés? Venía. Maluma desde la tribuna. Claro, Maluma igual. Maluma cobró. Sí, Maluma cobró. Y, digo, es el único chiste del que llegué a enterarme, que es este de Felices en Cuatro. ¿No? Por supuesto. Así están Maluma y los demás. ¿No? Está en Twitter, ¿no? Digo, no es mío. No lo había escuchado. No lo había escuchado. Sí, que bueno, me parece muy pertinente. Igual, vamos a decirlo. Vamos a decir, atención, ¿no? Que, ¿cómo fue tu noche? Queremos saber. 11-6-8-22-0-98-3. ¿Cómo fue tu noche? ¿Cómo hiciste para, bueno, mantener por un lado la atención cuando se postergaba al comienzo del partido y para llegar más tarde de lo que esperabas? Porque, bueno, todos pensábamos que iba esto a terminar un poquito antes. Bueno, estaba todo preparado para que empiece antes. Nosotros ya habíamos cenado, ya estaba todo listo. Dijimos, bueno, pidamos helado. Claro, claro. Para hacer tiempo. Y les dije, no, chicas, a esta altura no. No, no. Hoy, este mes no va a haber helado. No, no, ya no helado. Helado cuando seamos campeones. Claro. Helado si ganamos de nuevo el Mundial. Sí, por eso. Me quedan todas las vacaciones de invierno por delante, chicos. En mi casa, bueno, 12 personas en casa. Uf, noche con amigos. Noche con amigos. Sí. Casi se patean chicos. No. Sí. Porque, mirá, así tendría que haber pateado. A ver, ponete, Fermín. Poné. No, poné a Felipe. Poné a Felipe. No, no, lo que pasa es que los chicos de un momento se aburren. Sí, claro. Y empiezan a joder. A molestar. Y pasan por adelante de la tele. A encerrarlos en el balcón. Que chupen un poco de frío. No, hacía mucho frío. Mucho frío. Pero, y en un momento era bueno. Eh, Fermín, siento, correte de adelante de la tele. Sí, claro. Y el correte ya en un momento pasó a bueno, te agarro de los hombros y te saco. Claro. Había que cuidar padres que no pateen niñes. Claro, sí, sí. Padres que con poca paciencia. Claro. Sí. Exactamente. En fin. Acá lo que está diciendo Pablo dice, yo de tanto esperar el partido me las puse en la pera. Pablo de Cañuela. Claro, claro. Que pasa eso. Yo, bueno, lo que les explicaba a mis compañeros, yo ya estaba como medio adormilado. Porque, bueno, porque los rituales de domingo, ¿no? El vino de jóvenes por dioceros. Claro, que uno se come un guisito, me come un guisito de vuelta, ¿viste? Entre el guisito, el virito. No, eso un montón. Una cosita, la otra, y uno se va quedando medio dormido. Claro. Mirá que lindo lo de Ariel. Y sí, es verdad, dice, ¿cómo va, Juan? Buen día. Buen día. Qué alegría, Argentina, campeón. Hasta me hizo olvidar que ayer a la tarde mi hija de 15 años me presentó el novio en un asado de la previa. Ah, qué bueno, ya pasó, ya pasó. Mirá, papá, mirá, mirá, Messi, Messi, mirá a mi novio. Bueno, qué cosa. 11-6, 8-22, 0-98-3, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, relojeros. Buen día, Juancito. ¿Cómo estás? Coco, el bostero de Lavallol. ¿Qué haces, Coco? Qué lindo, salí un campeón con Argentina. Qué lindo. Toda la fiesta, todo, Messi, María, todo. Pero lo más lindo de todo, que el miércoles juega beca, juega beca. Bueno, es verdad, es verdad. Ah, ok. Bueno, si ahora vuelve, caemos en la cruda realidad otra vez, ¿no? Ahora vuelve la falopita. Sí, claro, ahora vuelven, bueno, las competencias de clubes. Y bueno, ya tenemos fútbol local. Esta semana ya hay fútbol local otra vez, ¿eh? Yo igual vi a River el sábado. Viste el amistoso. Sí, sí, muy lindo. Con la Olimpia de Paraguay, ¿no? Dirigidos por Martín Palermo. Sí, exactamente. Exactamente. La vuelta del Oso Prato al más monumental. ¿El Oso Prato volvió a River o está en Olimpia de Paraguay? No, no, estaba jugando en Olimpia. Ah, no sabía nada. Claro. Mirá, mirá qué bien. Muy lindo. Con cariño lo habrán recibido, me imagino. Sí, a los Oso Prato no lo olvido nunca más. Claro. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, equipete. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, estaba la picada ya preparada a ocho y media con mis dos nietos, mis hijos, y bueno, arrasaron con la picada y después con las empanadas. Claro. Y ya después se complicó, los pibitos se fueron y yo el alargue lo pasé caminando y ya había tomado aperitivo, cerveza y terminé con Tía María. Pero ahí se irme hasta las dos de la mañana. Esa combinación. El alargue alcohólico fue tremendo. Yo no sé si se llevan bien la birra y el Tía María. No. Me parece que no juegan juntos. No son buenos familiares. No, no, no. Es que ese fue el problema. En casa había tres vinos y dijimos, bueno, uno para la previa, uno el primer tiempo, uno el segundo. Y basta, ¿eh? No contamos el alargue. Claro. Y empezó a aparecer cosas que decís, ¿sabés qué? Me parece que tengo allá y ahí es donde la cagás. Botellas, claro, de cosas que no combinan. Notos colores. Que no combinan. Cosas de colores. Sí, claro, un problema. Hola, ¿cómo te va? Juancito, ¿cómo andan ahí? Bien, ¿vos? Mira, mi noche fue, no, paupérrima. Ayer eran las una y media de la mañana. Antes de las una y media más o menos ya me estaba durmiendo. Y sí. No aguantaba. Dije, no, no, voy a hacer fuerza, voy a ver este partido que es una sola vez. Una sola vez en la vida. Sí, pero... La despedida de Fideo. Y bueno, este... Decima tenía que trabajar, tenía que levantarme a las cuatro de la mañana, lo más lindo. Y ahora acá estoy en el aburro, me estoy re durmiendo. Y bueno, eso. Campeón, dormido pero campeón. Eso es lo que tenés que pensar, es así. Tu jefe está igual. Sí, seguramente. Esa es la ventaja. Estamos todos así. Y te digo que ahora, con el diario del lunes, está bien que perdieron, ¿no? Pero valoro la decisión del presidente Petro de Colombia de decretar feriado hoy allá. Javier, él acá, él acá también. ¿Te da para irte, Javo? Sí. Porque, viste, bueno, ellos ahora, en todo caso, tienen una mañana triste y la estarán durmiendo. Nosotros podemos estar contentos durmiendo. Pero son subcampeones. Son subcampeones. No, remeritorio. La verdad que... Remeritorio. Para una selección que llega, que no llega siempre. Sí, sí. Me parece que está bastante bien. Se merecen este feriado. Parece que estuvieras un poquitito atendiéndolos, ¿eh? No, lo digo del corazón. Parece un poco sarcástico lo tuyo. Pero bueno, si lo siguen tanto... Que yo respeto, respeto mucho, respeto mucho la fe de la gente, pero disfruté un poco que Borja, que Dios no le diera pelota a Borja. Sí. Porque la verdad... Ya que yo lo quiero a Borja, ¿eh? Sí, pero dale, ridículo. No. Arribillar antes de entrar a la cancha, dale, payaso. No quiero, pero le grité unas cosas. Te estamos matando el hambre a vos, ¿sabes? O sea, así, o sea, si me escuchaba a la noche, iba en cana yo directamente. Eh, hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Fue el comienzo de semana. ¿Qué haces, Javi? ¿Qué haces, Javi? ¿Qué haces, Javi? ¿Qué haces, Javi? Ayer fuimos a festejar a 7 y 50, honestidad brutal, dijo el Salmón Calamaro. Esa... Había mucha gente, frío, tarde, tarde, tarde. Hoy arrancamos a laburar tarde también, ¿eh? Pero, vamos, campeones. Bueno, se fue a 7 y 50, en lugar de concentración en La Plata, obviamente. Así como aquí fue el obelisco, bueno, en La Plata, 7 y 50, y estaba Javi celebrando ayer por la noche. Acá dice, Vero, estuve viendo el partido en Reino Unido, ella vive en Londres. Dice, hasta pasadas las 5 de la mañana, me quedó doble alegría, porque somos campeones de Inglaterra. Claro, perdió la final con España ayer. Totalmente. Era el sábado. Sí, sí. Qué hermoso partido. Bueno, saludos desde Londres, dice Vero. Y también me gustó que ganara España, ¿eh? Me gusta esa finalísima que tenemos en el que viene con España, porque quiero esto. Es como Messi versus Jamal. Sí. Es para mí la cosa, y yo ya lo propuse en otro medio. Para mí, antes de empezar el partido, lo tiene que bañar en el centro del campo. Hacer la foto, claro. Yo igual quería quedar en Inglaterra. Ah, sí, ¿por qué? Para enfrentarlo. Sí, porque estaba bueno. Pero se lo merecía España, con esos pibitos que tiene. Había uno de 17, chiquito. Sí, claro, la me yamal. Sí, justamente, el otro, Nico Williams, creo que tiene un poquito más. ¿Qué jugador ese pibe? Tremendo. Impresionante, se llevó el... Fue el mejor jugador de la final. Y el otro, el mejor jugador de la copa, ¿no? De todo el torneo. No me gustó James Rodríguez lo que hizo, ¿eh? ¿Qué hizo James? Se sacó la medalla. Ah, sí. Ah, eran varios los. Ah, estaba medio puchereado. Dejame de joder. De James. De James de joder. Cristian de Pablo Navi dice, chico, ¿cómo va? Le dije a mi señora, sé algo tranqui para estar livianitos y ver tranquis el partido. Canelones le mandó. No. De acelga. No. Me metió Canelones de acelga, terminé en la cama, levantando el brazo como el dibu, festejando la tajada. Bueno, me dormí a las 3 a.m. y me levanté a las 6. Desde la cama, puto, vos que ven. Claro, lo tuve, no podía leer. El canelón te sacó de la cancha. No, es una trompada de Mayweather, el canelón. Eh, hola, ¿cómo te va? Hola, amiga. Buenas tardes. ¿Qué tal? Acá Esteban de Casero. Hola, Esteban. Ah, problema, la comida no tuve porque siempre hay partida, hay picadita, no importa la hora que sea. Bien. Eh, así que bueno, problema con eso no, el tema fue después del partido. ¿Qué pasó? A ver la premiación, se hizo largo, se hizo largo. Y bueno, nada, por suerte ya me escapé del laburo. Ah, perfecto. Y arreglo unas cosas en casa y a dormir siesta. Para recuperar la siesta del campeón. Se tomó el palo, este se borró de todo. Este se hizo boludo, me parece. Sí, perfecto. Bueno, noche con amigos, noche con amigos y lo advertimos, lo adelantamos. Bueno, la noche se estiró y se convirtió en una de esas, en una de esas noches de insomnio. Ya está sonando airbag, es el comienzo de reloj de plastilina, estamos en vivo hasta las 14 y pasan cositas, después te contamos. Todas las noches caigo en el mismo ritual, sufro de insomnio, siempre que no estás acá. Tengo un bajón que no me deja ni pensar, háblame de algo, aquí vemos la ciudad. La vida que llevamos no es nada normal, somos ajenos en la alta sociedad. Nos conformamos con muy poco la verdad, subí el volumen que ya no te aguanto más. Estoy tan loco, esto es tan loco, y poco a poco caemos hombro. Es una noche más en esta gran ciudad, no tengo sueño, vamos juntos a brindar. No te deprimas si el milagro no llegó, la suerte siempre gira a mi alrededor. Pero esta noche sola no vas a quedar, más de una copa sé que vas a levantar. Estoy tan loco, estoy tan loco, y poco a poco caemos hombro. No te deprimenis. 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 Zalo por laной marx, y Adrián. Soy, protesta. No te deprimenis. Tres. Escuna. Un hombro no paniendo. Estoy tan loco, noches de insoño, duermo muy poco y caigo al fondo. Estoy tan loco, noches de insoño, duermo muy poco y caigo al fondo. Juan, esa es verdad, Juan. ¿Qué hay de todo? Me hacé una pizza tempranito, voy a comer tranqui, con unas birras y nada. No sé cómo llegué a ver el final, pero lo vi. Porque una, dos, tres, fueron sumando los minutos. Pasa eso, y sí, pero bueno, lo terminé viendo. Y hoy me desperté, que eso es lo más importante. Abrazo, amigo. Estaba viendo acá portadas de diarios colombianos. Buena onda, la prensa colombiana con su selección. Están contentos, le dicen gracias. Y sí, como decía, sale meritorio, ¿no? Es un gran equipo, me parece, esta selección Colombia. Pero bueno, nosotros fuimos mejores. Se venía ayer la imagen, se me fue el nombre del técnico Néstor Lorenzo, ¿no? Lorenzo, claro. Lorenzo, cuando termina el partido, los iba levantando uno a uno a los jugadores, diciendo arriba, arriba. Me pareció una linda imagen. Digo, van a acomodar, van a estar seguramente en el próximo Mundial, ¿no? Cosa que no pasó en el anterior, y bueno, seguramente les va a ir muy bien. Pero, viste, podía ganar uno solo. Igual es un partido como sufrido. Siempre llegamos a las finales con partidos así sufridos. Cuando decís, Colombia, por ahí pensábamos que, bueno, así como venía, no, pero bueno, que se le podía ganar un poco más tranquilo. Y no, acordate, venía con un invecto de 28 partidos, creo, Colombia, realmente en un nivel muy alto, ¿no? No, venía siendo, venía siendo una buena, muy buena Copa América, y los nombres que... Había sido el mejor equipo de la Copa América, hasta antes de la final, ¿no? Y los nombres que tiene, cuando en un momento entra... Borré, Santos Borré. Santos Borré. No, y el otro, y Juanfer. Sí. Que Juanfer la rompió, aparte de él. Yo a mí me acordaba que estaba en el banco, y dije, uy, cuando entró a Javier, yo lo quiero muchísimo, Juan. Sí, claro, y bueno, sí, tenés motivos. Acá dice, Gabo, hola chicos, buen día, me puse a hacer el asado mientras esperaba que arranque. No, no, ese asado, pobre asado. A medida que lo iban atrasando, le iba sacando las bracitas del fuego, como para atrasarlo un poquitito. Bueno, lo empecé a ver cagado de hambre y además muy escabio. Sí, claro, y porque tenía que comer y aparte, terminó comiendo el asado a la una y media, dos de la mañana, pobrecito. Bueno, pero tenías un asado, eso es un montón ya. Hola, ¿cómo estás? Buen día, relojero. Sí, es cierto, se hizo largo la previa. Bueno, nosotros tenemos la cábala cuando llegué a las elecciones, pizza, y bueno, yo me tomé una cervecita. Y ayer se me ocurrió agarrar, siempre es una latita, ayer se me ocurrió agarrar una botella y dije, bueno, que me va a durar todo el partido. Claro, sí, sí. Lo que tardó, no empezó en el partido, me tomé toda la cerveza antes de que arrancara, ya habíamos comido la pizza y después ya no dábamos más, aguantamos, aguantamos hasta el final, lo vimos todo, festejamos, sufrimos, pero vamos a Argentina todavía. Pintó mate, tal vez, mate de rescate, en algún momento, porque había que ir llevando la noche. Algo que no tenga alcohol, por favor. Claro, claro. Once y media estábamos todos diciendo. Y sí, sí. Pobre, pobre, pobre. ¿Qué pasó? Dice, buenos días, relojero, ¿cómo va? Yo lo sufrí, fui a la casa de mis consuegros, rodeados de ticos estuvimos, todos pinchando por Colombia. Sí, pero ticos son de Costa Rica. Sí, y que son, les gusta Colombia, y bueno, está bien. De Costa Rica parece que estaban todos echando por Colombia, me quedé sin voz de cómo grité el gol, saludos desde Nueva Jersey. En la cara los ticos, ah, en Nueva Jersey la cosa, claro, y allá, más complicado. Bueno, muy bien, felicitaciones, vamos, hola. Juancito, Maxi, Ale, soy Coco de Casanova, yo lo vi con amigos y bueno, como tardó en arrancar es que habíamos más, en el entretiempo a comprar de vuelta. A comprar, claro. Y hoy, la verdad que he hecho pelota. Pero ahora, para recuperarme, dos birritas y voy a hacer ravioles al disco. Hoy es como un domingo para mí. ¿Dos birritas y ravioles al disco? Un montón. Ok, ravioles con birra, yo no sé. No, 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 ravioles con vino blanco. Sí, con tinto. Hola. Hola, chicos, buen día. ¿Qué tal? Bueno, ayer, tranquila, empecé a hacer el picadillo para las empanadas, todo tempranito, cosa de que cuando empezaba el partido ya nadie se movía del lugar, ya teníamos todo listo, al final terminamos comiendo antes y después ya no sabíamos qué hacer. ¿Viste? Y bueno, y de bronca después, cuando ya no estaba Messi, bueno, digo, me voy a dormir, a las 12 me fui a dormir. No, no. Pero digo, pensándolo bien, acá el orgullo de ser argentino es saber que el equipo no es Messi solo. No, claramente. Será un grande, pero los grandes son también los que están alrededor. Sí, sí. Un beso. Un beso, pero te fuiste a dormir. Claro. A mí me dio angustia verlo. Todo muy lindo, pero te fuiste a dormir. Soñó esto que nos acabas de decir. Igual te digo que cuando lo sacaron a Messi y ver el llanto de Messi, a mí me angustió y dije, yo me voy a dormir. Otra más. Y yo en un momento pensé, me quedé después, pero dije, me voy a dormir. Me dio mucha angustia verlo llorando desconsolado. Para mí en ese momento, ese llanto igual a la selección le servía, porque era, lo hicieron llorar a Messi. Claro. ¿Entendés? Cuando Kuti B lo hicieron llorar a Messi, Dibu B lo hicieron llorar a Messi, Depol lo hicieron llorar a Messi. No. No. Acá no. Che. ¿Sabés qué despertó mucho en mi casa? ¿Qué? El gol anulado. Ah, ok. O sea, como ese grito de gol nos despertó a todos. Claro. Y ahí fue como que, bueno, le van a dar, vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede. Me habría gustado un gol de Nico González, porque la verdad es que entró muy bien también. Para mí fue jugador, no sé si está bien lo que te dice, pero es revelación de esta última época de la selección argentina. Lo que pasa es que él es un escalón y desde el primer momento. Bueno, pero me parece que brilló ahora, no sé por qué brilló más. Pero en el Mundial no estuvo más tampoco, pero jugó un poco más. Sí, puede ser eso y bueno, y sí, consagratorio. Sí, eso, eso. Y después cada vez que estaba en el córner, esperar el gol de Di María, aunque sea desde el córner, no sé. Lo tuvo, eh, tuvo un par de chances, pudo haber sido, pudo haber sido. Hola, ¿qué decís? Hola, Jogacito, ¿cómo estás? Bien, vos. Yo pasé fin de semana con amigos, ¿cuentas? Sí, sí, cuentas. ¿Sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? Faltando una hora y media para el partido, viste, salgamos todo ese quilombo. Sí. Después de dos días de gira, de fiesta con amigos, dije, bueno, había descansado un ratito, total, en una hora empieza el partido. No. 6 menos cuarto de la mañana me levanté. No. ¿No estuvo bueno? Bueno, salimos campeones. Bueno, no sufriste. El more del Toro Martínez. Chequea los memes, fíjate. Fuimos a larga, no sé. Hay de todo, hay de todo. Bueno. Si lo matan a Trump también, te contamos. Sí, pero eso fue, él todavía estaba de ronda con amigos. Por ahí lo sentimos. ¿Qué estabas haciendo vos? Sí, claro. ¿Qué estabas haciendo? No estarías en Pensilvania con rifle, ¿no? No, no, no. Por ahí no estarías contándolo. Acá Jona manda una foto, dice, así estoy mientras escucho la mejor radio. Y manda una foto de su desayuno. O sea que hasta ahora está empezando el día. Y a ver, ¿qué está comiendo? ¿Algo rico se ve ahí? Matico, nada. No, no. Le puse unas tostadas con una mermelada. Ah, moderado. Moderado. Jona, Jona, buen día, Jona. Que tengas lindo día, ¿eh? Hola. Juancito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, vos. Algunos arrancamos tres y media con la final de la Euro. Claro. Arrancamos de cocinar. Ah, no. La comida y la extensión del partido, nada. No, no, no. No sé cómo estoy despierto todavía. Claro, claro. No, no, muy bueno, pero feliz. Feliz de ver a todos festejando. Angelito, aprovecho este lugar para pedirte perdón. Porque te he puteado en algún momento, pero gracias. Claro. Y sí, hay que pedir perdón, ¿eh? Porque me parece que todos en un momento lo debemos haber puteado alguna vez a Ángel Di María. Ahora, no era a la tarde, en la final de la Euro, no era con Escabio. No, como que sí. Pero era merienda. Yo me dice, si era mucho. Pero imaginate esto, grupo de amigos, futboleros, ¿no? Sí. Que se juntan. Dice, tenemos Champions a las tres, tres y media. Sí. Y Argentina a las nueve, nos juntamos temprano, hacemos el asado. Almuerzo, claro. Sí, sí. Y le damos hasta las doce de la noche. Pero haciendo una pausa. Para mí la tarde pedía pausa de Escabio. ¿Cómo le pone pausa a esa gente? Y un cafecito, unos churros. No conocen la palabra café. ¿Eso es grupo? No saben lo que es café. Claro, bueno, mirá. Era para una pausa, para no quedarte durmiendo la mona cuando llegara el partido de la noche. Es carne fría a las seis de la tarde esa gente. Eso sí, eso me gusta. Acá dice, hola chicos, buen día, ¿cómo va? Soy Ariel, Juan, nosotros con amigos nos juntamos a ver UEFA con unos mates primero, después apareció la birra, después otra vez unos verdes, después una pizza, después el fernet, claro, bueno, no. Unos mates, unos mates. Ah, ok. Mate o churros verdes. O dólares. Sí. No, no, no. Eso es imposible. Después fernet y ahí ya se desmadró todo. Claro. Empezaron temprano. Y sí. Igual qué distinto que fue el festejo, el festejo europeo más medido, más tranquilo, más aburrido. Este fue, se sacaron las camisetas, se saltaron, el festejo de la selección argentina es incomparable. Y Latinoamérica de algún modo conquistó Miami ayer, ¿no? Claro. Conquistó Miami y bueno, probamos la represión de la policía estadounidense, ¿no? Bueno, probamos colarnos en una cancha en Estados Unidos, ¿no? La imagen de los colombianos entrando por el ventilete. Por el... No, no, era maravilloso. Algunos colgados, ¿los viste? Era maravilloso. Increíble. Uno más, hola, el último, ¿qué tal? Hola Juan, hola chicos, soy el flaco de Vigo. La noche fue muy larga. La noche fue mirada, las cinco y media, seis. Claro, allá. A las seis y media en pie, sin dormir, a laburar. Ahora me está pasando facturas, son las cinco y media en la tarde, ¿sabes qué? Bajón de sueño. Arrancamos tempranito, arrancamos mirando a España, pero lo importante, el pato fuerte venía después. Más madera como este. Del cuarco, destrozado. Uy, qué ruido. La alegría de ser campeón. Que no esté manejando. No, no, yo creía que era el subte en España, en Vigo dijo que estaba, ¿no? Abrazo grande, amigo. Bueno, sí, a descansar. Hoy no, nada de salir de copas hoy, ¿no? Hoy no. Sí, no. Hoy andaba a dormir. No estaba para nada. Andaba a dormir. Sí, hoy sí. No sé. Hoy sí. Hola chicos, soy Day, buen día. Para el partido del 9 de julio habíamos hecho locro con amigos. Bien. Y dijimos, nos guardamos en el freezer porciones para ayer para la final. Ok. Vinito, locro y selección tuvieron. Así fue, bien, espectacular. Una más, ¿eh? Porque las noches de insomnio, por suerte, terminaron bien. Y fuimos los reyes de la noche. De la noche, del día, de la semana, del mes, del año, ¿por qué no? Bueno.